Hola a todos, vamos a hacer unas riquísimas pizzas caseras. Para hacer la masa vamos a colocar levadura fresca, sumamos un poquito de azúcar para que leude más rápido y un poquitín de agua, dejamos hidratar. Mientras tanto vamos a mezclar harina 4 ceros con sal fina y sumamos por un lado agua, vamos a ir integrando de a poquitín y la levadura que dejamos reposar por unos minutitos. Seguimos amasando y agregamos aceite de oliva. Amasamos a la que quede un bollo liso, tierno, homogéneo, dejamos leudar hasta que duplique de tamaño. Mientras tanto vamos a colocar en una sartén los tomatitos cherries con ajo, un mix de pimienta, condimentamos con un poquito de sal, sumamos azúcar y por último aromática. Dejamos que se caramelice y listos estos tomatitos salteados. Cuando tenemos la masa leudada vamos a separar en 3 bollos. Pasamos por un poco de harina y dejamos descansar unos minutitos. Con la ayuda de los dedos vamos a darle forma a nuestra pizza, en este caso es una forma más alargadita para que entre bien en la placa. Ahora sí, llegó el momento creativo. Por un lado vamos a sumar una salsa roja por encima de la masa. Mientras va leudando vamos a agregar al protagonista de esta receta, el queso mozzarella de la teos barraza. Por cada pizza utilice 250 gramos que le da la terminación perfecta. En este caso voy a hacer una que tenga jamón cocido. Así como está vamos a llevar un horno bien calentito y vamos a dejar cocinar entre 8 a 10 minutitos hasta que tenga piso. Puedes terminarlo con tomatitos salteados, pimientos asados, lo que prefieran. No se olviden de guardar y compartir. ¡Buen provecho!